Llevamos 326 policías detenidos por actos de corrupción o algún delito con esto. Hemos desarticulado siete estructuras criminales dentro de la Policía Nacional Civil. Eso se llama depuración de la fuerza policial y es una misión del Ministerio de Gobernación asegurarse de mantener una Policía Nacional Civil vertical, transparente y que vela por la seguridad. Enrique Dejencar, Ministro de Gobernación, se refirió a las investigaciones que realiza la División Especializada de Investigación Criminal, DEIC, de la Policía Nacional Civil, para continuar con la depuración de las fuerzas policiales. Lo anterior responde a los disturbios suscitados el pasado viernes en la Zona 7 Capitalina, donde agentes de la PNC hacían cobros ilegales a vecinos de la colonia Amparo 1 y Betania. Estos malos policías fueron descubiertos por investigadores de la DEIC, quienes fueron recibidos con balazos por los policías corruptos. El funcionario hizo el llamado a la población a respetar la infraestructura policial, ya que estos supuestos pandilleros que operan en la zona quemaron una autopatrulla y una motocicleta. Las unidades policiales no son de la policía, son de toda la población y debemos de repudiar estas acciones, aseguró. Además, se encuentran realizando investigaciones para identificar a las personas que participaron en los disturbios y causaron los daños a las unidades policiales. Para Deseate informó Noé Pérez.